Vení, 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 acercate, acercate, acercate acá. Estamos haciendo algo nuevo y queremos que vos también seas parte. Se vienen enfocados, un nuevo programa donde vamos a tener charlas con distintas personalidades, de la política, de las artes, dirigentes sociales, que nos van a contar un poco cuáles son sus acciones y sobre todo nos van a dar su punto de vista de lo que están haciendo, para que vos también veas otra realidad y decidas y participes con nosotros en qué es lo que se viene y cómo vamos a ver esta sociedad que nos incluye a todos. Enfocados, porque acordate que la mirada siempre depende del enfoque que le es a la realidad.